Muy buenos días chicos, espero que estén bien. Hoy en el área de ciencias naturales vamos con mi proyecto de vida. Les voy a dejar una clase interactiva, espero que los disfruten. Acá la profesora Anmari de sexto grado C. Vamos con proyecto de vida. La vida de una persona es única e inimitable y está determinada por sus gustos, aspiraciones y condiciones de vida. Es muy importante planificar nuestras acciones para llegar a ser lo que deseamos, siempre pensando en el bienestar de las personas, así como en nuestro propio beneficio. Un proyecto de vida es la orientación y el sentido que una persona le da a la vida. Bien, para organizar un proyecto de vida se toma en cuenta tres elementos, que es misión, visión y meta. La misión se refiere al papel que deseamos que nuestra vida tenga en la sociedad. La visión es el punto de vista y la valoración que le damos a lo que queremos lograr en nuestra vida. La meta por su lado son los logros que queremos obtener en la vida. Para alcanzar nuestra misión pueden ser a corto, mediano o largo plazo y pueden cambiar a medida que pasa el tiempo. Bien chicos, espero que les guste y que disfruten este tema. Chao. Chao. Chao.